Miren chicos, Lisa se ha meado. Eso no es cierto. Ay, Lisa. ¿Qué te pasa? Es embarazoso. Eso es asqueroso. Ja, ja, ja. Eres mala. ¿Por qué le dijiste eso a todos, Miriam? Eso es muy cruel. No puedo evitarlo. Lisa se orinó sobre sí misma, no sobre mí. Deberíamos ir a ver a Lisa. Estoy seguro de que no le va bien. Vas a pagar por eso, Miriam. Vas a pagar por eso, Miriam. Vamos chicos. ¿Qué está pasando aquí? Deja que Lisa no nos estropee el estado de ánimo. Sigamos con la fiesta. Son las 8 y 15. Los niños aún no están aquí. Deils unos minutos más, cariño. Estoy seguro de que están justo ahí. Si no están allí en 5 minutos, realmente están en problemas. Si no están allí en 5 minutos, realmente están en problemas. ¿Ves a Lisa por algún lado? No, no los veo. ¿Tienes alguna idea de dónde podría estar? Probablemente se escapó. Porque estaba muy avergonzada por todo esto. Entonces tendremos que encontrarlos. La pobre Lisa está sola. Tengo una idea de dónde podría estar. Tengo una idea de dónde podría estar. Sara, ven conmigo. Por suerte ya no estoy en la fiesta. Fue muy embarazoso. No sé cómo pasó eso. Solo quiero irme a casa. Creo que solo tengo que seguir en línea recta. ¿Puedes creer lo que le pasó a Lisa? No suele ser así. Bueno, no los conozco muy bien. Pero eso fue realmente embarazoso. Y asqueroso. Ya tienes razón. Dime, ¿de verdad siguen juntos? Dime, ¿de verdad siguen juntos? Sí, pero hace mucho que las cosas no van muy bien. Oh, ¿en serio? Qué pena. Son las 8 y 30 de la tarde. Ya basta. Voy a la fiesta. A Samuel y Lisa les espera algo. A Samuel y Lisa les espera algo. Por favor, mantén la calma, cariño. Mantener la calma. No quería que fueran a la fiesta desde el principio. No se has metido en este lío. Ahora tengo que volver a apagarlo. ¿Qué estamos haciendo aquí? Lisa debe haber ido en esa dirección. Sí, pero no los veo por ningún lado. Hay huellas. Conducen al bosque. Debe ser Lisa. Sigamos los pasos, Samuel. Sigamos los pasos, Samuel. ¿Bailamos juntos, Marcus? Vaya, se te ha muy bien bailar. Gracias, Miriam. Tú también. Tu atuendo también es bonito. ¿Cree que sí? De hecho, siempre llevo lo mismo. De hecho, siempre llevo lo mismo. Sí, estás muy guapa. ¿Qué piensan Samuel y Lisa sobre esto? Estoy sentado en casa y preocupado. Mientras están en alguna fiesta. Es la última fiesta a la que van los dos. Hola, Lisa. ¿Está todo bien? Es el peor día de mi vida. ¿Cómo ocurrió eso? Fuiste al baño justo antes de eso. Fuiste al baño justo antes de eso. No lo sé. Bebí esta extraña bebida de Miriam. ¿Y luego? ¿Y luego qué? De repente tuve que ir al baño con urgencia. ¿Es eso normal? No, aquí hay algo que no hierve a fuego lento. ¿Crees que Miriam puso algo en tu bebida? ¿Crees que Miriam puso algo en tu bebida? Sí, eso es exactamente lo que quiero decir. Nos vengaremos de ella por eso. Lo primero que tenemos que hacer es averiguar si es verdad. Eso los castigará. Tenemos que volver a la fiesta. Uf, eso fue agotador. Puedes decirlo en voz alta. Realmente disfruto pasar tiempo contigo, Marcus. Yo también, Miriam. Deberíamos comer helado juntos. Deberíamos comer helado juntos. Esa es una buena idea. Laura y Miriam tienen la culpa de todo. ¿Vas a pagar por eso? Aquí está la fiesta. Ahora los dos están en serios problemas. ¿Qué hiciste, Miriam? Mira, es el que moja la cama otra vez. Mira, es el que moja la cama otra vez. ¿Has puesto algo en mi bebida? No sé de qué hablas. ¿Qué puedo hacer para que no tengas la vejiga bajo control? Te voy a dar una paliza. Lisa, Samuel, ¿qué pasa aquí? Deberías estar en casa a las 8. Lo siento, papá. Vas a venir a casa ahora mismo. Eso tendrá otra secuela. Eso tendrá otra secuela. Marcus, ¿vienes conmigo? No, me voy a quedar aquí un poco más. Te haré compañía, Marcus. Adiós, Lisa Lane. ¿Cómo vamos a probar que Miriam me engañó? No tenemos nada en tu contra. Sí, lo tenemos. ¿Qué quieres decir? Robé la bebida. ¿Y qué hacemos ahora? Me lo beberé y veremos qué pasa. Me lo beberé y veremos qué pasa. ¿Seguro? Sí. ¿Vamos? ¿Y cómo estás? No está bien. Me duele el estómago. Necesito ir al baño ahora mismo. Así que la bebida sigue funcionando. Sí, definitivamente. Sé lo que estamos haciendo. Miriam va a dar una presentación de matemáticas hoy, ¿no? Creo que sí. ¿Qué pretendes, Lisa? Le voy a dar un sorbo de su propia medicina. Le voy a dar un sorbo de su propia medicina. Gracias de nuevo por invitarme, Miriam. La fiesta de ayer estuvo muy bien. Me encantaría, Marcus. Qué bueno que hayas venido. Bueno, mira quién está ahí. Si no es Lisa la que moja la cama. Me engañaste, Miriam. Me engañaste, Miriam. Te arrepentirás. ¿Tienes alguna prueba de ello? Probablemente no lo creo. No los necesito. Sé lo que has hecho. Estás inventando cuentos de hadas otra vez, Lisa. Ahora déjame en paz. Quiero hablar con Marcus, no contigo. Quiero hablar con Marcus, no contigo. Bastan unas gotas. Eso debería bastar. Tengo que irme ahora. Mi presentación está a punto de empezar. Hasta entonces, perdedores. ¿Estás lista para hablar, Miriam? Sí, señor Kunze. Solo estoy tomando un sorbo rápido de agua. Sí, señor Kunze. Solo estoy tomando un sorbo rápido de agua. Hoy voy a contarles algo sobre Albert Einstein. Albert Einstein era... Oh, no. Debo. Urgentemente. En el baño. ¿Qué le pasó a Albert Einstein, Miriam? ¿Qué le pasó a Albert Einstein, Miriam? No puedo aguantar más. Mierda. Y CH. Me oriné encima. Miren, chicos. Miriam se orinó encima. Qué embarazoso. Eso es realmente asqueroso. ¿Sobre qué va a dar una charla Miriam? A. Elon Musk. B. Nikola Tesla. C. Albert Einstein. Escribe un comentario.